Ok, pues Javier, un gusto, un placer, un honor estar aquí contigo para que nos cuentes primero, ¿quién te dijo, quién te propuso, cómo surgió la idea de hacer esta escultura que es El Ojo, el premio del festival? Me gusta, pues sí me acuerdo más o menos, fue Alejandro, Alejandro Ramírez, platicando un poco del festival que creo que ya estaba bastante maduro en cuanto a la idea y estaba alguna vez platicando con él, fue que se nos ocurrió que, pues se le ocurrió proponerme que hiciera la presea y me encantó porque bueno, ya yo entendía un poquito de qué se trataba, conozco un poco los alcances que puede tener Alejandro y me imaginaba que iba a ser algo que iba a crecer, iba a ser importante y todo, la misma iniciativa que era ya de por sí, pues para mí emocionante porque yo soy de Michoacán y Morelia, quiero mucho Morelia, entonces de repente, no sé, saber que alguien llega con un proyecto de ese tamaño a tu ciudad, bueno, pues está increíble, entonces me gustó muchísimo la idea, bueno, el ojo es realmente una versión pequeñita de una escultura grande mía, a mí se hacía que venía mucho al caso, yo estaba trabajando estos cubos, cubos con partes del cuerpo y había justamente uno con un ojo, me pareció que era ideal, nada, desde el primer año, hasta ahora sigo cada año preparando mis presea, con un buen tiempo para que estén impecables, están fundidos en bronce a la seda perdida y luego tienen este baño de plata, no nos gusta la idea del plateado más que el bronce y nada, hay que preparar la escultura, el modelado directo, lo modelo en plastilina, lo hace un molde de hule y con el molde de hule se sigue ya todo el proceso de fundición a la seda perdida y bueno, se lleva su tiempo y creo que es de las cosas que hago con más gusto porque sé que cuando me avisan que hay que preparar las preseas, quiere decir que ya viene el festival, a mí me encanta ir al festival, he ido casi a todos, me encanta apartar algún, por lo menos el fin de semana para estar ahí en Morelia, para sentir Morelia como con ese ambiente de festival de cine que es muy bonito, con toda la gente que va, los amigos que encuentras, muchos que encuentras solamente cada año en el festival, que eso es muy padre, es muy divertido, aparte de que vas a ver buen cine, vas a ver amigos, vas a pasártela bien, vas a platicar, a conocer muchas veces gente que tenía ganas de conocer o gente interesante que bueno, no sé, no sé, no sé. ¿Tú la bautizaste con el ojo? Yo no, la pusieron el ojo, yo no le puse ningún nombre a la presea nada más, ¿no? ¿Sabes quién se lo puso? No tengo idea, pero alguien me platicaba ahí que hay quienes esperan ganarse el ojo, dije, ay qué chistoso, y sí, bueno, es un ojo, pero creo que no hay en el cubo, es el ojo. ¿Qué es lo que le da este festival a la gente, a la ciudad, a la audiencia, a los jóvenes? A mí me emociona porque es como un esfuerzo ejemplar, ¿no? Morelia que podíamos de repente voltearnos para otro lado, decir, no, está de repente en momentos súper complicados, complicado el país y particularmente, bueno, estados como Michoacán, entonces podríamos como voltearnos para otro lado y dejar que las cosas sucedan, no sé, se mejoren o qué sé yo. Y entonces esta idea de estar ahí y de permanecer y de hacerle frente a todas las situaciones, ¿no? Y de no dejarse como debilitar frente a ciertas situaciones, a mí me parece que es de lo más valioso que puede tener el festival, ¿no? Eso lo hace un festival fuerte, lo hace un festival a prueba de muchísimas cosas, ¿no? Y es de las cosas que más me ponen contento de sentirme parte de, ¿no? Es, siento que es un festival aparte de todo un festival muy valiente, ¿no? Es padrísimo, que es en México, que es en Michoacán, que es en esa ciudad que me encanta, que permanezca a pesar de los problemas, de las otras realidades, ¿no? De las cosas complicadas que suceden, que esté ahí, que sea valiente, que siga creciendo, que sirva de ejemplo, de motivación para la gente mantenerse fuerte, mantenerse bien, mantenerse en la posición, eso me parece que es valiosísimo. ¿Qué piensas tú de esos ojos, de esas preseras que están en esas casas? Pues lo mismo, me encanta que acompañen tan desde adentro del festival, ¿no? Que se vayan con la gente premiada, la gente que resulta de todo este movimiento que hay cada año, ¿no? Y de estas convocatorias y de estos trabajos valiosos que la gente se inscribe, que no sé qué. Y de repente ser tan, tan desde ahí parte del festival se va con la gente, ¿no? Se va como, no sé, la, como la, la, una parte permanente, un, algo que permanece de un momento que a lo mejor se va, ¿no? El festival de cada año desaparece bien el otro, pero quedan las preseras, ¿no? Queda el recuerdo de, de un momento, de una premiación, de ciertos criterios de, de un jurado, qué sé yo. Yo, eso me gusta muchísimo. No, eso no, va a estar ahí. ¿Cómo te imaginas? El festival en unos cinco años, ni siquiera tanto, a sus quince años que cumpla la adolescencia, por ejemplo. ¿Qué será el festival de Madrid? Pues será todavía un festival mucho más maduro, mucho más grande. Un festival internacional, en el amplio sentido de la palabra, con reconocimiento internacional. Un festival entre los mejores del mundo, un festival diferente, con algún, alguna propuesta distinta en el tema de los festivales, ¿no? Así me lo imagino, y creciendo siempre hasta llegar a ser, bueno, ya los de hasta arriba, sino el de hasta arriba. Ahora, ¿hay alguna característica que lo haga diferente a otros festivales? Que tú digas, esto es, no. Pues el simple hecho que sea en Morelia y no sea en Cannes, o no sé, que ya lo hace diferente. Bueno, la ciudad permite que es eso, ¿eh? Exacto, es una ciudad pequeñita donde te puedes mover, donde, no sé, además de estar en todo el tema del cine, y eso te da como chance de moverte, de conocer, tiene como su propia personalidad la ciudad, y, no sé, yo siento, yo cuando voy al festival me siento de vacaciones, me siento, ya sabes, desafanado y tranquilo, y te metes en el, de estar en el cine, de disfrutar, de, wow, de ver películas que me encantan, entonces, me gusta, es padrísimo. Pues los que no han ido, que vayan, porque vale muchísimo la pena, darse chance, de verdad, programarlo, es difícil, también en la ciudad, en el otro lado, pero programarlo, ir al festival, y a la gente que, digo, que lo ha hecho posible, bueno, todas, todas las felicidades, y es parte de, de, la cinematografía, ¿no? Tendré un festival, un festival importante aquí, wow, que felicidades de corazón, de corazón, de corazón a la gente que, que creo el festival, a la gente que lo hace posible, es un esfuerzo tan grande, y lo deseamos a la, a la gente que no lo conoce, que lo conozca, que vaya, es un esfuerzo gigantesco, hay tanta energía detrás, y no solo son las películas, los festivales mucho más que las películas, y, y bueno, hay muchísima gente trabajando para que suceda, hay que aprovechar lo demás para que suceda para nosotros, para todos, pues hay que, que haya más ojos, que haya más ojos, muchos ojos, eso, gracias, no hay nada.